El escalador Indiscutido Blancas Mirá de los Witties Me encanta Maxi Ahí está de los Witties ¿Qué es esto? ¿Vos? ¿Cima? Cerro Garloncha Cerro Garloncha Hacen clases acá de Cerro de la Ventana Otra línea teta Otra línea teta Si viene una muestra La teta ¿Parte del Cerro Tres Picos se está hablando en serio? No, no, no Parte de la Sierra No tiene nombre No tiene nombre Ya no lo estamos ¡Nos volamos! Falta Fato que está haciendo la merienda abajo No se animaba a subir por acá ¿Vos te asiento? ¿Vos te asiento? ¿Vos tenemos que ir? Creo que para allá Es que es Pulido también al parecer Típico Todavía nos falta un poco Bueno Estamos despidiendo Nos vemos después ¡Chau! 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 Bueno Son las 7 Nos estamos aproximando al filo Les quiero mostrar De donde venimos Si observan Ese piquito ahí Ahí es donde Estuvimos haciendo la última filmación Ahora Estamos haciendo una pequeña subida Para agarrar lo que sería la cresta de la sierra Y finalmente Hacer los recorridos A los respectivos cerros Así que bueno Es esto Aquí vienen los muchachos De la comunidad del anillo Y el Alcá era de la Vamos muchachos Nos vemos con la lluvia Y los que nos gusta la ciudad Disfrutad de Borriso Luqui Una masa boludo Ay la concha Dios le pegue en el culo a Poli Dios la bendiga ¿Querés poder ir hasta que pare Poli? No te pones 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 Estamos siendo golpeados por el aviso Por un poquito fuerte Mi primo Luqui Está enfrentándolo ¡Miren esta barra de gorra! ¡Me gusta! ¡Arte! Me debes atraer la piedra boludo Sí, sí Bueno Los dejo Claro Como no podía ser de otra forma En un viaje En que estemos con Marce ¡Ah! ¡Está granizando! ¡Jaja! ¡Buenísimo! En la sierrita morondanga de la ventana Granillo Espectacular ¡Uy! ¡Cómo duele! Como hace tres veces te dijo la mierda ¡Jaja! ¡Qué barba! ¡Qué barba! Y acá los chicos Teniendo su mejor laburo ¡Ay juu! ¡Ay juu! El de aradores de mierda Sí, pero acá también hay que sacar las mierdas Ah, bueno, bueno Le tiran las mierdas Mucha pretensión, boludo Estoy arando mierda Vamos con los bolteros Desarados O sea Estoy arando mierda y querés que lo haga con ganas Que lo haga bien ¡Claro! Bueno, hay que poner las carpas Así que Es lo que hay para estar a reparo del viento ¿Qué se hace? ¡Mirá, luces! Ahí está la ciudad Esa es la villa de la ventana ¿Cómo acerco esto? Es una puta, ven Está recalibito ¿Cómo acerco con esto? En la cima No, no se puede acercar Probablemente Bueno Y ahora El segmento de los aradores de mierda Con El chiste de Pato Tenés que ver ¡Un chiste, Pato! ¡Un chiste! No, vuelve No, listo El chiste de Moxi Esta montaña La verdad que Está siendo bastante complicada para subirla El campo minado de Teresos Se hace cada vez más complicado Y bueno Veremos cómo termina toda esta mierda Que estamos haciendo ¿Un chiste de mierda que hacer? ¿Y el chiste? ¿Un chiste con mierda? El oso y el conejo Está el oso El oso y el conejo Y bueno Ahí termina el chiste Pero el muchacho No me está firmando la seña Entonces no se entiende el chiste El oso se limpió el culo con el conejo ¿Listo? Bueno, voy a seguir hablando mierda El chiste de Marce El chiste de Marce ¿Qué chiste? Ninguno ¿Un chiste? ¿Qué 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 chiste? Bueno Hoy es lunes Anoche nos agarró un temporal con granizo Y dormimos en un filo Así que Levantamos Levantamos carpa Acá en un A cubierto de la roca Dormimos en el estilo con carpa aquí La naturaleza de Bosta Pero bueno Es lo que había Nos levantamos con carpa Hoy vamos a estar yendo Hacia la posta Y después vamos a ver qué hacemos ¿Bosta? Posta Volvimos sobre la bosta Ah, eso, si no a la bosta Porque ayer no se vio Es una montañita Importante, no? Sí, sí, hermosa Esa es la que corrimos, digamos Acá hay una alegrita Creo que si era campo minado con granada Creo que hay más bosta que piedra Pero bueno, ya nos acostumbramos Sin contar la cantidad que pisamos No le dejamos yatita, yatita Sí Acá damasamos ya Cama es un amor Tiene que ver para Maxi Maxi anda con problemas intestinales Dale, Maxi Fuerte, Maxi Fuerte Mierda Alcanzame el papi Bueno, estamos Terminamos primero de sacar todas las carpas Las guardamos Perdimos a tres pero lo volvimos a recuperar Están acá No, ahora estamos por salir Por allá para llegar hasta ¿Cómo se llama? Cerro Naposta Cerro Naposta Y mucho más detrás está El Cerro Tres Pines Para terminar y después bajar de una vez por atrás Así que... Así que nos vemos en Cerro Naposta Chau chau Un saludo 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 Un saludo